Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, estamos ya entrando a la recta final de la semana y hoy hay noticias, noticias importantes para usted aquí en C7 Noticias de Verdad. Soy Alfonso Javier Márquez y a partir de este momento le invito a informarse en este que es su noticiero. Este día Jalisco arranca el proyecto de obra pública más grande de su historia. La línea tres del tren ligero representa la mayor inversión en una sola obra. Para que se dé usted una idea, este sistema costará treinta y dos veces más que lo que costó el puente Matute Remus realizado en la pasada administración. La nueva línea del tren será más larga que las otras dos ya existentes juntas y así podríamos seguir dándole algunas ideas y otros ejemplos para que usted se dé una imagen de lo que implica este que es el principal proyecto del actual gobierno, el que encabeza Aristóteles Sandoval. Con la presencia de autoridades municipales, estatales y federales arrancó oficialmente la construcción de la línea tres del tren ligero, cuyos trabajos de entrada van a generar veinte mil empleos. No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla. Este jueves inició oficialmente la construcción de la línea tres del tren ligero. El punto de arranque fue en Zapopan, sobre la avenida Laureles, a la altura del Mercado del Mar. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, fue uno de los encargados de dar el banderazo de arranque de los trabajos. Iniciaremos esta relevante obra para el estado de Jalisco, que va a llevar a la modernidad, que va a llevar a ser de Guadalajara una ciudad más competitiva. Agregó que este nuevo servicio de transporte público tendrá grandes beneficios, entre ellos está la generación de veinte mil nuevos empleos directos e indirectos. Esta línea tres operará con cien por ciento de energía limpia. Vamos a recuperar más espacios verdes, porque a través de esta vamos a ser todo un corredor verde, donde podrás disfrutar y va de acuerdo al entorno urbano. Esto no es una intervención urbana, esto es parte de la transformación urbana que estamos impulsando juntos el gobierno de la república, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, pero principalmente tú, tu familia. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que el equipo con el que se trabaja es de los mejores que existen en el mundo. Tuneladoras de lo más moderno del mundo, de lo más sofisticado, con técnicos especializadísimos. Otra parte de la calificación fue precisamente que los técnicos que van a estar viendo esta obra sean los mejores del mundo, por lo delicado del tema. Entonces, tenemos ahí no solamente el inicio de una obra, el inicio de una obra con empresas de clase, clase, clase mundial. Para la construcción de la línea 3 del tren ligero se requerirán más de 140 mil toneladas de acero, 445 mil metros cúbicos de concreto hidráulico, también se edificarán 350 columnas y serán más de 1.400 pilas las que sostendrán la parte elevada de la línea 3. La línea 3 del tren ligero tendrá una longitud de 21.45 kilómetros, contará con 18 estaciones, 13 serán elevadas y 5 subterráneas. El tiempo del trayecto será de 33 minutos, transportará cada día a 233 mil pasajeros y su costo será de 17 mil 692 millones de pesos. La obra quedará concluida en cuatro años, es decir, en junio de 2017. Con imágenes de Francisco Lick, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Casi 18 mil millones de pesos. Y mire, aún hay algunas dudas sobre este sistema de transporte que va a iniciar en Zapopan, en el camino a Tezistán, y terminará en la nueva central camionera en los límites de Tonalait, la Quepaque. Lo invito a que juntos recordemos este video institucional en el recorrido de la línea 3 del tren ligero. Bueno, este video es un poco más largo y nos narraba cómo se lleva a cabo o se llevará a cabo en su momento cuando esté terminada la obra el recorrido del tren. Al menos 30 agentes viales, divididos en tres turnos, permanecerán en la zona del Mercado del Mar para agilizar el tránsito vehicular, luego de que los carriles centrales de la avenida Laureles de Oriente a Poniente fueron cerrados por la circulación de las obras de la línea 3 del tren ligero. El comisario general de la policía vial, Francisco Poe Morales, informó que ya instalaron 38 lonas con información de rutas alternas, ya que la vialidad de la zona permanecerá reducida hasta que concluya la intervención de ese lugar. Terminar la gorita lo vamos a meter al central. Como ustedes pueden ver, no hago ningún corte, no hago nada de lo que se decía. Estamos tratando de dar la menor molestia a la ciudadanía. Esos carriles quedan ya cerrados permanente porque ya empezaron a ser los pilotes y aquí es donde se va a empezar. Que ya lo fuerte del tren, si viene ya sobre todas las avenidas, viene más adelante, pues sí, vamos a ir avanzando, pero vamos a ir cerrando tramos y abriendo tramos, se dan tramos y abriendo tramos. Tenemos que ir caminando con esto. Y mire, hemos dicho en otras ocasiones que esta es una obra anhelada, una obra esperada por los ciudadanos que aplaudieron el inicio de la misma, esperan ver concluidos los trabajos que aseguran les ahorrarán tiempo y dinero. Luego del arranque de obras de la construcción de la línea 3 del tren ligero, algunos ciudadanos como Lidovina Aguilar y Ricardo Morales, dijeron sentirse contentos y es que en unos años ya podrán recorrer de lado a lado la ciudad en poco tiempo. Está bien eso, le digo, porque se mueve más rápido, ¿verdad? Y a veces anda uno con el tiempo. Una buena decisión y un buen inicio. Ya hace falta, ¿no? Que le invirtieran. Claro, el número de gente que se supone va a transportar es magnífico para la población. ¿Cómo le va a dar esta ruta a usted para poderse trasladar? Perfecto y mucho más rápido. ¿Ya checó la ruta? Ya. ¿Y qué tal le parece? Me parece perfecto, de lado a lado de la ciudad. El señor Sabino Mariscal refirió que cada día se traslada de Zapopan a Tlaquepaque para llegar a su trabajo y que la ruta de la línea 3 le caerá como anillo al dedo. Los tiempos de traslado son mucho menores comparados contra lo que haces en vehículo. Estás hablando que el traslado entre estación y estación te llega de dos a tres minutos y aquí lo que se tiene proyectado desde donde va a arrancar hasta donde va a terminar, que es la central camionera nueva, están hablando de tiempos del orden de 30 a 40 minutos. Entonces eso no lo haces en vehículo. El automovilista Rogelio López dijo que la construcción traerá consigo caos pial, sin embargo, refirió que valdrá la pena esperar. Sí, todo tiene que costar trabajo, todo tiene, para tener hay que sacrificar y hay que poner también uno de su parte para poder tener las cosas. Con imágenes de Francisco Lee e información de Carlos Duévanos, C7 Noticias. Pues mire, sea como sea, esta obra que está pues ya desde hace muchos meses esperándose, está hoy arrancada, arrancó ya incluso algunas horas antes de que se hiciera el acto oficial. Y para ahondar en el tema, nos acompaña el director del CITEUR, Rodolfo Guadalajara. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. ¿Qué tal, Poncho? Buenos días, buenas tardes. Buenas, buenas noches. Buenas tardes, no, es que son noches claras hoy, Rodolfo. Pues finalmente arrancó esta tan esperada obra. Sí, bueno, hoy es el día del banderazo de arranque de la obra. Como anunció el secretario, pues dura tres años y medio promedio, es el cálculo que tiene previsto esta obra, ¿no? Es una obra en un trazo de veintiún kilómetros y medio y bueno, es compleja, ¿no? Ya lo dijimos que es una obra altamente especializada, ¿no? Digamos, lo de hoy, aunque ese es trabajo ya de veras, de alguna manera también es simbólico, pero en los siguientes, las siguientes semanas va a ir empezándose a trabajar en otros puntos. Son veintitrés kilómetros del total de... Son veintitrés kilómetros. Lo que vimos hoy es el arranque del piloteo en un lugar donde está la estación. Es la preparación, los cimientos, pues, de lo que será la estación Mercado del Mar, ¿no? De ahí la obra avanzará hacia el periférico, Chapopan, y bueno, conforme vaya avanzando, va avanzando en diferentes puntos la obra, ¿no? Ahí va elevada, ¿verdad? Ahí va elevada, así es, de periférico hasta la normal es elevada, es elevada. Y, este, por ejemplo, el municipio de Guadalajara, ¿cuándo empezará a sentir obras? Llevan, son tres licitaciones, el viaducto uno, que es el que estamos arrancando, pero para nosotros el arranque de la obra, el parte de la túnel ya se licitó, ya se adjudicó, ha de llevar una diferencia de un mes para que arranque, y el viaducto dos, que es el de Plaza de la Bandera hacia la central, anunció el secretario, pues, que mañana se está adjudicando, ¿no? ¿Cuánto se va a tardar la gente que tome el, en la, cómo van a estar, bueno, cómo van a estar numeradas las estaciones, la uno, empezando por Tecistán y la última en Tlaquepaque, o al revés? Pues, no tiene números, la verdad es que dependiendo del destino, ese es el inicio de la estación. Pues, si le preguntas a Héctor Raúl, usted dice, inicia en Zapopan, termina en Tlaquepaque, pero si le preguntas a Alfredo Barba, te dice al revés, ¿no? Así es, dependiendo de dónde vaya el usuario, es como iniciará. No, mira, van a ser tres grandes frentes de obras, en las tres licitaciones que hay, esta es ya una diferencia por medio de un mes en su licitación, pero de manera simultánea, en dos, tres meses estarán todas las obras. Digo, todo, este, todo trabajándose ya. Toda la parte de obras civiles, correcto. Las partes subterráneas empezarán, ¿qué? ¿En la normal? Sí, en la normal, es decir, es el centro de arranque de la tuneladora, en la normal, una vez que descienda, 30 metros de profundidad, pues, ya no la vamos a volver a ver. Los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, vamos a ver por Ávila Camacho, que me van a empezar a hacer pilotes hacia arriba. Lo que vamos a ver es unos sondeos que hay por todo el trazo, que validan, pues, la parte del subsuelo, la geotecnia. Vamos a ver el sembrado de pilotes, que eso sostiene una zapata, que posteriormente sostiene una columna, y después la parte elevada, o lo que llamamos el trabe, o la estructura pesada que sostiene el tren. Esa es como la secuencia de los hechos. Rodolfo, ¿qué imponderables pueden presentarse para que esto no se lleve a cabo en tiempo y forma? O sea, ¿cuáles son los eventos que pueden ocurrir? Bueno, no estamos pensando en eso. Creo que al tener empresas serias de calado internacional, con alto conocimiento, creemos que sale, debemos, estamos apostando a que salga en tiempo y forma previsto. El flujo del dinero, aunque no es un área que te corresponde a ti, pero entiendo, lo deben de tener bien calculado para que les esté... Bueno, no es un dinero, es una obra que está presupuestada, ya existe en el presupuesto federal, mil quinientos millones de pesos, y conforme los años y el calendario que haya de ejercicio, habrá... Se va liberando, como dicen los políticos, se va liberando el recurso. Se va liberando el recurso. Para que baje. Así es. Para que baje. Ahorita digo que la Secretaría de Comunicaciones está dando los anticipos a las empresas que van a ganar. ¿Cuánto miden la línea uno y dos? Las que hoy diriges tú, que eso es lo que sí diriges hoy. Juntas, este, mide 24 kilómetros. 24. ¿Y la tres sola? Las 21 y medio. 21 y medio. 21 y medio. Casi lo mismo que las dos. Casi lo mismo que las dos. ¿Pero estás contando el kilómetro adicional que le van a pegar? Actualmente 24 y un kilómetro más, 25 kilómetros y medio. ¿Cómo va la línea uno en esta ampliación? Bueno, ya arrancó la parte de la extensión al norte, está iniciando, ya tiene días que inició, ya hicieron los preparativos, ya está la obra pesada, ya empezó. Estamos también, ahí arrancamos los trabajos en estaciones, estas son dos estaciones simultáneas y las siguientes son tres por cada dos o tres meses, ¿no? ¿Y cuánto va a tardar, una vez terminada la línea 3, la gente que se sube acá en el inicio, en Tezistán, para llegar a la nueva central camionera? 33 minutos. ¿33 minutos? 33 minutos, incluyendo paradas. ¿En serio? Sí. ¿Y en helicópteros en meses? Bueno. Las ventajas de una línea de trenes es su certeza en el tiempo, la puntualidad, el servicio. ¿A qué velocidad va a circular el tren? Bueno, la velocidad máxima entre en interestaciones es de 90 kilómetros por hora, la velocidad promedio o la velocidad comercial es de 40 kilómetros en todo el trazo. Juan, está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Qué diferencias tendremos de trenes, por ejemplo, con los de la 1 y 2? Bueno, ya son trenes más modernos, son, también lo dijo el gobernador, es un metro en realidad, es un metro ligero, no es un metro de 150 metros o 120, es de 75 metros de largo la parte de los trenes, son trenes que van unidos, a diferencia, si lo quisiera comparar con la línea 1, en la línea 1 y 2 son trenes acoplados, se ve una división entre ellos, son corridos, ¿no? El espacio en medio se utiliza para más pasajes. O sea, vas a poder circular entre el primero y el último como si fuera uno solo. Sin interrupción, exacto, un pasadizo completo. ¿Tienen una cosa articulada? Una articulación que es cerrada, pero también es un espacio para los usuarios. Oye, ¿cuánto, según este proyecto ejecutivo, cuándo estarían terminando la obra? Lo anunció el secretario, se prevé que sea el 30 de julio del 2017 para empezar a hacer las pruebas. O sea, esto calculamos que sea el término de la obra y las pruebas requieren cuatro o seis meses, pruebas en vacíos, pruebas electromecánicas de seguridad, talleres, etcétera. O sea, que al cerrar 2017 tendría que estar ya funcionando. Así está programado. ¿Y qué sientes? Pues tú has estado muy metido en la obra. Hace rato te dije, pues cuéntate, chavo, nombre, pues terrible. Pues muy emocionados. Mira, es un trabajo que tenemos muchos años, casi cuatro o cinco años detrás de él, en la gestión, en el diseño. Lleva y trae información, genera información para que eso sea realidad. Esos proyectos no nacen de la noche a la mañana. Hay que tocar muchas puertas, hay que convencer a muchas gentes. Y bueno, yo creo que estoy emocionado porque es algo que la ciudad realmente requiere. Es algo que realmente va a traer beneficio. Sabemos que tiene sus implicaciones como todas las obras, pero al final va a tener un beneficio bien importante. ¿Tú crees que en esta administración se pueda empezar en otras líneas? Está complicado, ¿ah? Pues yo creo que hay que empezar a trabajar en el diseño, hay que pensar en planes que vayan dejando información para que se vaya construyendo. Eso no debe de parar, debe de ser ¿La continuación de la 2 que se quedó ahí hasta la mitad de la ciudad? ¿Se hubiera tenido que terminar hasta Vallarta y Periférico por acá, no? Pues la línea 2, ahí lo que hay que trabajar es en su capacidad. En su capacidad hay que fortalecer a la línea 1 y la línea 2, en su futuro la línea 3 con rutas alimentadoras. El plan de movilidad que surge o detona esta construcción de la línea 3, pues va a fortalecer mucho el transporte masivo, ¿no? Bueno, pues esperaremos esto y lo otro que viene, el cambio de los trolebuses, el peribus y... Cambio de los trolebuses, el peribus, algunas rutas de pretren... Y las bicicletas. Y la bici pública. Bueno, Rodolfo, te agradezco mucho. A ti, Pancho. Ahora sí, vamos a ver el video oficial del proyecto de la línea 3 del Tren Ligero, así, este es virtual, pero así se espera que quede una vez terminado. La línea 3 permitirá cruzar la ciudad en tan solo 33 minutos. Además, su ruta estratégica permitirá la conectividad con todos los medios de transporte como la línea 1 y 2 del Tren Ligero, el macrobús, el trolebús, la bici pública, los camiones metropolitanos y la nueva central camionera. Esto contribuirá a la productividad, capacitación, salud y calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad y beneficiará a turistas y visitantes, pues su recorrido será por puntos importantes y de interés. Carretera Tezistán, vía que conecta una de las zonas de mayor crecimiento del municipio. Zona de los Belenes, punto donde se concentran más de 25.000 estudiantes, además de los asistentes al Centro Cultural Universitario, con espacios de interés como la Biblioteca Pública y el Auditorio Telmez. Centro de Zapopan, lugar de encuentro, corazón de la ex Villa Maicera, donde se realiza una de las festividades religiosas más importantes del país. Plaza Patria, zona comercial de gran tradición y uno de los viaductos más transitados de la ciudad. Circunvalación, donde el tren pasará por encima del puente vehicular, dando una impresionante vista panorámica de la ciudad. Avenida Federalismo, conexión con la línea 1 y con la única avenida que cruza toda la ciudad. La Normal, unión de dos avenidas emblemáticas de Guadalajara, donde el tren descenderá para no afectar las construcciones históricas de avenida Alcalde, como la Catedral. Centro de Guadalajara, el corazón de nuestra ciudad, en donde se conectará con el trolebus, la línea 2 y el macrobús. Zona del Tecnológico, donde se encuentra una de las zonas universitarias con más estudiantes. Centro de Tlaquepaque, espacio turístico y con gran valor histórico, reconocido por su tradición y cultura. Central Camionera, a donde arriban gran parte de los turistas y viajeros que visitan nuestra ciudad. Punto que nos conecta con el resto del estado y el país, y muy cerca de Tonalá, capital mexicana de las artesanías. Bueno, pues este es el video oficial que presentaron hace un par de meses el gobierno federal y el gobierno del estado, así es como quedaría el tren, la obra que hoy, insisto, arrancó. Por cierto, el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, aseguró que en este municipio las obras de la línea tres van a comenzar en unas dos semanas. Luego del banderazo inicial de las obras de la línea tres del tren ligero en Zapopan, el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, dijo que ya tiene las licencias liberadas para la construcción de la obra en el municipio, por lo que estima que en dos semanas iniciará la intervención para la construcción de las cinco estaciones que irán elevadas en su municipio. Seguramente en unos días más inician con otro más en Guadalajara. No sé si también vaya a abrirse otro frente en Tlaquepaque, pero hay pues un diseño que nos permite que la dinámica del proyecto tenga tal intensidad que pueda salir en los tiempos que se tienen programados. Y en el caso de Guadalajara, pues seguramente en una semana o dos estaremos también viendo ya trabajos realizándose. Por su parte, el alcalde de Tlaquepaque, Alfredo Barba, dijo que en su municipio aún faltan por otorgar las licencias. Sin embargo, darán celeridad al tema para que en un mes ya comiencen las obras. Dijo que por lo pronto trabajan en la socialización de la obra en las colonias aledañas a Avenida Revolución. Después de arrancar esta, al mes arrancarán la obra en San Pedro Tlaquepaque. Los procesos de implementación en cada uno de los tromos, bueno, pues los maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros nos corresponde hacer sinergia y facilitar los permisos y obviamente estar en el tema en el que ya estamos, que es el tema de la socialización, que van en tres etapas, que una era dar a conocer el proyecto, el otro ver cuál es el sentir de los ciudadanos que viven alrededor de la línea 3 y la última etapa, que es la firma y la aprobación del proyecto. Una vez concluida la línea 3 del tren ligero, será el transporte medular que conectará con los que ya existen como la línea 2, el macrobús, trolebús, pretren y en un futuro con la red bici pública. Con imágenes de José Luis García, Lúdiany Salazar, C7 Noticias. Y en más sobre este asunto, fíjese que por lo menos cada 15 días se va a reunir el Consejo Ciudadano Metropolitano con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tratar temas referentes a la construcción de la línea 3 del tren ligero. Esto lo informó Carlos Enrique Martínez, uno de los consejeros de la Agrupación Ciudadana. Nos han estado convocando cada 15 días una cosa de esas, pero yo creo que ahora se van a regularizar la forma en que vamos a estar trabajando. Y sí, son diferentes temas los que se manejan. La idea, por lo menos fue lo platicado, que se dividan en una serie de mesas especiales, lo que es obra, lo que es el medio ambiente, lo que es integración urbana, lo que es otros aspectos, aspectos legales y todo tipo de cosas. Bueno, sea como sea, ya está en marcha el tren ligero, la línea 3, la que de hace años estábamos esperando y que muchos dudaban que pudiera realizar. Sí, la que prometió Aristóteles Sandoval cuando iba a ser o cuando era candidato a presidente municipal de Guadalajara, la que volvió a prometer cuando fue candidato a gobernador y la que hoy, a menos de dos años de arrancada su administración, se ha iniciado en su construcción. Es momento de ir a una pausa, al regresar un poste permaneció caído por más de 10 horas, provocando severo caos vial. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Se pronostica un día parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 27 grados y la mínima a los 15 grados. En Puerto Vallarta, se espera también un día parcialmente nublado con temperaturas entre los 34 y los 23 grados centígrados. Para Chapala, se pronostica cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 29 y los 14 grados. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en C7 Noticias. De verdad, oiga, ¿y qué sentimiento le genera a usted el arranque de estas obras de la línea 3 del tren eléctrico urbano? Compártalo con nosotros en arroba C7 Jalisco o arroba C7 guión bajo noticias o bien hágalo en mi cuenta arroba alfonso guión bajo Márquez. Vamos a lo que sigue. Y en Guadalajara continúan los trabajos de rehabilitación de mercados. Y ahora quedó concluida la primera etapa de renovación del mercado tapatío cuarto centenario. El mantenimiento con pintura en fachada e interior del inmueble, así como redes eléctricas, fue el desarrollo de la primera etapa de renovación del mercado cuarto centenario en la colonia Capilla de Jesús en Guadalajara. Los trabajos representaron al ayuntamiento una inversión de 200 mil pesos. El secretario de desarrollo económico del municipio, Pedro Ruiz Gutiérrez, detalló que aún falta desarrollar cuatro etapas en las que contempla capacitar administrativamente a los comerciantes del lugar. La siguiente fase es la remodelación de los locales, de los locales tipo, para hacer la redimensión de nuestro mercado. Y en conjunto con eso, nuestros locatarios también inician este lunes un programa de emprendedores específicamente para mercados, que dura 80 horas, en el cual la primera fase es la atención al desarrollo humano y la siguiente fase es la parte de finanzas, contabilidad y mercadotecnia. En otro tema, el funcionario indicó que el ayuntamiento agregó cuatro mercados más a los 30 que tenía contemplados para participar en el programa de renovación de mercados municipales. Además, informó que la empresa constructora responsable del desarrollo de la edificación del mercado, Pedro Gazón, ya instaló los cimientos y trabaja en el levantamiento de muros. Dijo que aunque la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado está encargada de la supervisión de la obra, el ayuntamiento tapatío se encargará de la repartición de locales a los comerciantes. Con imágenes de recientemente revierta avenida Juan Palomar. En sesión de Cabildo, el ayuntamiento de Zapopan aprobó con 16 votos a favor y cinco abstenciones la creación de un fideicomiso con una bolsa inicial de 10 millones de pesos para indemnizar a los propietarios de 1.2 kilómetros de la avenida Juan Palomar. El alcalde Héctor Robles Peiro informó que aún no definen a quién le pagarán el terreno en donde se construyó la avenida, porque existe un litigio vigente para definir la tenencia de la tierra. Sin embargo, adelantó que podrían pagar 45 millones de pesos a quien resulte propietario. Como hay un litigio entre los propietarios o los posesionarios de estos predios, pues el acuerdo con el ejido era que íbamos a generar en garantía que ya que una vez se resuelvan todos los temas de propiedad, bueno, pues iba a haber dinero para pagar esta calle. Estamos estimando un costo de 45 millones de pesos, de 45 millones de pesos, aunque todavía se tienen que revisar eso a detalle. Y este fideicomiso lo que busca es garantizarle al que de alguna manera acredite ya la propiedad, pues que se le va a pagar. Durante la sesión también se aprobó un convenio para que el gobierno del estado apoye al municipio con el cobro del impuesto predial a los contribuyentes morosos. Son por lo menos 410 mil cuentas catastrales con retraso de pago de 5 a 20 años. Con ello, las arcas municipales recuperarán 40 billones de pesos. Con imágenes de José Luis García, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Las lluvias continúan y la de esta mañana provocó daños de consideración en Tonalá. Carlos Lóvaro, reportero urbano, estuvo ahí. La lluvia registrada la mañana de este jueves provocó el derribo de un poste de la Comisión Federal de Electricidad con cables de alta tensión a la altura del kilómetro 20 del nuevo periférico en Tonalá. Por más de 10 horas, el poste permaneció en el suelo y obstruyó dos de los cuatro carriles del periférico. El bombero de Tonalá, Miguel Cisneros López, refirió que ellos no son los responsables de retirar el poste, solamente de permanecer en el lugar para alertar al automovilista. La lluvia se ocasionó el derrame de aquí de la piedrera y lo que es la caída del poste también, el mismo electrificado, por lo cual estamos aquí de prevención ahorita mientras llega la Comisión Federal para ver qué se puede hacer, para quitar pues más bien el peligro de aquí del periférico nuevo. Además del poste y los cables caídos, la lluvia también originó el deslave de arena de una loma ubicada a la altura del moral también en Tonalá. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar. Con imágenes de Francisco Olgui, Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Y ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Puerto Vallarta, Zulema Sandoval, pues mañana el gobernador visita este puerto para entregar obras de rehabilitación de un colector, así como entregar títulos de propiedad. ¿Qué va a ver Zulema? Alfonso, muy buenas noches, pues así es como lo comentas el día de mañana el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, así como el director de la Conagua, el doctor David Corenfeld, serán los encargados de dar marcha a la tercera etapa de rehabilitación del colector norte, centro norte, que es la columna vertebral del sistema hidráulico en Puerto Vallarta. Esta rehabilitación tiene una inversión de poco más de setenta y cuatro millones de pesos que garantizan más de cincuenta años de vida útil a este colector. Y estos trabajos son parte de la colocación de mil cuatrocientos metros lineales de hierro dúctil. Es importante resaltar que este organismo ha gestionado más de ciento treinta y cuatro millones de pesos para inversión tan solo para este año dos mil catorce. De esta inversión, te comento, por los ciento treinta y cuatro millones, cincuenta y ocho millones son recursos que vienen de la Conagua, sesenta millones de pesos, serán inversión del gobierno del estado, y dieciséis millones de pesos por parte de la paraestatal. Y así es como lo mencionas, también estarán entregando títulos de propiedad en la delegación de las juntas, después de concluida la y el inicio de esta rehabilitación del colector centro norte. Bueno, pues van a tener mucha actividad el día de mañana ya en Puerto Vallarta con la visita del gerente, del director de la Conagua. Gracias, Zulema. Que tengas buenas noches, Alfonso. Hasta luego, buenas noches. Es momento de hacer una pausa. Al volver, fueron detenidos ladrones de combustible que operaban en diversos estados del país, incluyendo Jalisco. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Hoy jueves, el mercado cambiario cerró el dólar a doce pesos con noventa y ocho centavos a la compra, y a la venta se cotizó en trece pesos con cincuenta y ocho centavos. El euro se evaluó en diecisiete pesos con cuarenta y nueve centavos a la compra, y a la venta en diecisiete pesos con noventa y nueve centavos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en C7 Noticias. De verdad, este es un noticiero de la noche, y si usted nos prefiere, muchas, pero muchas gracias. Necesita, en nuestra ciudad es sede de una gran cantidad de eventos culturales, y con ello lo invito a que conozcamos en breve lo más relevante de esta actividad cultural. La cultura en breves. Después del éxito con Hazme un hijo, el grupo a la deriva teatro ofrece una propuesta del mismo dramaturgo, Enrique Olmos de Ita, con la que busca crear conciencia en adolescentes y adultos sobre el abandono de los seres queridos. Señaló Fausto Ramírez, director de la puesta en escena, Patán, monólogo para un perro que no ladra ni muerde. Declama. A ver, vamos a indagar sobre el abandono, y a partir de esa metáfora de los perros, hablar sobre el abandono de los ancianos y de los niños en las calles, que cada vez está siendo más alarmante, pero cada vez son más invisibles. La primera temporada de Patán, monólogo para un perro que no ladra ni muerde, declama con la actuación de Alejandro Rodríguez, del 9 al 31 de agosto, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, en el Estudio Diana. El Festival de las Artes de Jalisco 2014, FESTA, llegó a los vagones del Tren Ligero, donde el cuenta cuentos, Don Alejo, el sembrador de cuentos, relató durante más de una hora algunas de las historias que ha recopilado de distintas fuentes durante los dos años y medio que tiene dedicándose al fomento a la lectura y a la narración oral. Esta idea motivó a rescatar un poco los cuentos tradicionales de nuestros abuelos, los cuentos que ya dicen las cosas que necesitamos para hoy y para las gentes de futuro, cosas que no invento yo, simplemente recopilo los cuentos que me van regalando a través de un libro. Los usuarios del Tren Urbano miraron extrañados a Don Alejo, quien poco a poco captó su atención hasta que logró arrancar las sonrisas y los aplausos de quienes escucharon atentamente cuentos como Un Sueño, La Tortuga, La Gaviota o La Gotita Peregrina, comentó Don Alejo. Yo quiero dar un mensaje de esperanza y de aliento a través de los cuentos, porque muchos cuentos ya reflejan nuestra realidad, simplemente hay que escucharlo y hay que quedarse con lo mejor para ver la vida diferente. Después de dos décadas se reunieron egresados de la carrera en artes plásticas de la Universidad de Guadalajara para presentar la muestra pictórica 40 y contando, que tiene como antecedente 39 y contando, que se exhibió en 2013. Una oportunidad de volver a las andadas para los que ya no le dedicaban tiempo al arte como Héctor Román Gómez. Yo duré muchos años sin dibujar ni pintar absolutamente nada y cuando me invitó mi compañero niño, Jesús Niño, entonces elaboré este dibujo expresamente para este exposición. Este es el retrato de una anciana que está elaborado con lápiz carbón. Por diversas circunstancias, como suele suceder, no todos los compañeros han podido exponer profesionalmente, posibilidad que se les brinda con esta colectiva anual, comentó Mari Carmen Gutiérrez. Y bueno, los que hemos hecho una trayectoria realmente estamos compartiendo con los que no llevan mucho, mucha trayectoria, pero en el caso de esta exposición son 40 años de compartir. 40 y contando y las piezas de 15 alumnos de la generación 74 de artes plásticas estará disponible en las instalaciones del Colegio de Arquitectos durante un mes. Ya está en línea el tercer número de la revista Cultura Jalisco, con artículos donde conocerás más del proyecto Ecos Música para el Desarrollo, información del próximo Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional y del Festival Moth en su versión 6, además de las actividades preparadas en las regiones de Jalisco. El teatro no se basa en generación espontánea, se necesita una pluma y papel para escribir un texto y llevarlo a escena, aunque actualmente surgen otras modalidades que se darán a conocer en el taller Nuevas Dramaturgias y Estética Postdramática, que impartirá a la especialista en el tema Fernanda del Monte, señaló la directora del Laboratorio de Arte Variedades, Verónica López. Literalmente, pues un director se hacía de un texto que le conmovía y luego convocaba al elenco que requería para presentarlo, ¿no? Esa es la tradición y esa tradición se mantiene. Gabriela Escatel, coordinadora de teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, puntualizó que la finalidad del taller es profesionalizar la creación escénica en nuestro estado. Por parte de la comunidad escénica ha habido en los últimos años un surgimiento de estas nuevas estéticas llamadas postdramáticas. Sucede mucho que cuando algo, digamos, empieza a generarse, hay también como mucha desinformación al respecto. Así que nos parecía importante justo abrir un espacio con un especialista. El taller impartido por la escritora y asesora en dramaturgia Fernanda del Monte se realizará en Larva. Bueno, el Colegio de Notarios ofrecerá asesoría gratuita y descuentos de hasta el 80% en los servicios en colonias de Zapopan. A partir de este jueves, el Ayuntamiento de Zapopan llevará a las colonias vulnerables. El programa itinerante de registro extemporáneo y reconocimiento de hijos. Además, mediante un convenio con el Colegio de Notarios, se dará asesoría y servicios notariales gratuitos, informó el secretario general del municipio, Elías Rangel. Llevando a cabo un servicio social en estas colonias y vamos a estar coordinando junto con el programa de registros extemporáneos para que los ciudadanos puedan llegar y al mismo tiempo tramitar sus actas de nacimiento y todo lo que conlleva el programa de registros extemporáneos y al mismo tiempo puedan también acceder a este servicio. El presidente del Colegio de Notarios, Carlos Vázquez Martín, reiteró que la asesoría que brindarán será totalmente gratuita, pero en caso de que se requiera algún trámite habrá descuentos de hasta el 80% en testamentos, poderes notariales y títulos de propiedad. Van desde la adquisición de una vivienda en donde no está bien o registrada o no se ha titulado, el fallecimiento de personas que por lo mismo no llegan a concluir la adquisición de esa misma vivienda y también, cómo no, a poderlos apoyar en otra serie de eventos que a veces son otorgamiento de poderes, las sucesiones que muchas veces fallece el abuelo, luego fallece el papá y esa serie de adjudicación que se tiene que llevar para llegar a un fin que es la escritura definitiva, pues eso es lo que nosotros queremos. Sabemos que hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad de tener esa asesoría y los 326 notarios que conforma el Colegio de Notarios pues están en la disposición. Las primeras colonias en los que se instalarán los módulos de atención son Lomas de la Primavera, Paseos del Sol, Santa Ana, Tepetitlán, Arenales Tapatíos y El Briseño, por mencionar algunas. Este programa estará vigente todos los jueves hasta que concluya la administración. Con imágenes de José Luis García, Luyani Salazar, C7 Noticias. Bueno, fueron localizados y detenidos ladrones de combustible que operaban en Jalisco, entre otros estados, todos ellos limítroves. Organización criminal dedicada al robo de combustible en tres estados de la República fue desarticulada por la PGR, Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. La banda operaba en los estados de Jalisco, Querétaro y Distrito Federal. Investigaciones revelaron que los delincuentes sustraían de ductos de Pemex un estimado de dos millones de litros de combustible al mes. En el operativo federal se detuvieron a los cinco cabecillas de la organización y se incautaron 7 millones 900 mil pesos, 20 mil dólares, 69 autos, tractocamiones y motocicletas, armas, cartuchos, unidades de almacenamiento, 10 fincas, joyas y 250 mil litros de hidrocarburos. En el dispositivo las autoridades localizaron dos tomas clandestinas que fueron clausuradas por personal de Pemex. Los delincuentes apresados por robo, traslado y venta ilegal de combustible fueron trasladados al Ceferezo Nº 5 en Perote, Veracruz. Enfrentan los delitos de aprovechamiento de hidrocarburos, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, actuar contra empresas gestoras de crédito fraudulentas requiere de una denuncia de al menos 20 afectados. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Ayer le hablábamos de estas supuestas empresas gestoras fraudulentas de crédito que prácticamente quedan impunes. Una de las razones es que no se puede hacer ningún proceso contra estas debido a que se requieren más de 20 denuncias, 20 denuncias contra ellas para que la Fiscalía General de Jalisco pueda obtener de un juez una orden de cateo. María de Jesús Quesada con la segunda parte de este trabajo. En el Código Penal Federal, en su artículo 386, comete el delito de fraude, el que engañando a una o más personas o aprovechándose del error en que éste se haga ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. De existir un fraude mayor a 32.000 pesos, la ley castigará con una multa de menos de 8.000 pesos a la razón social o defraudador, además de hasta con 12 años de cárcel. Víctimas de fraudes en Jalisco necesitan al menos 20 denuncias contra una gestora de crédito que realice este ilícito para que un juez gire un cateo contra esta empresa, informó el director de la Unidad de Delitos Patrimoniales No Violentos, Cresencio Etzael García, quien llamó a denunciar. Yo los invito a que cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de empresas acudan a la Fiscalía a realizar su denuncia, no se queden callados, no tienen por qué dejarse callados y no regalen su dinero a la gente. Podrá ser uno, dos, tres mil pesos, la gente con mucho esfuerzo gana ese dinero como para que lleguen unos vivales y se los quiten. En lo que va del año, la Profeco Jalisco suspendió a tres gestoras de créditos, visión administradores, alternativa de enlaces y resuelve tu deuda. Además, en el 2013 recibieron 179 quejas contra este tipo de negocios. Entre las principales están estable por venir, visión administradores y proyección íntegra fácil. Valeria fue víctima de fraude de la empresa con razón social, fondo protegido especializado. Sabe que fue presa fácil del engaño. Pues espero que hagan justicia, para que por lo menos si no me regresan el dinero, pues ya no importa, sino que hagan justicia y que por lo menos le clausen en el lugar o no se hagan algo, porque para que la gente no siga pues yendo a esos lugares en busca de una mejoría y al contrario, nos veamos peor. En la legislación estatal y federal hay leyes que castigan el fraude. Sin embargo, desde el Congreso de Jalisco, el diputado Héctor Pizano advierte que aunque hay castigo, es mejor saber que se firma. Nuestro país tiene perfectamente legislado lo que podría ser el fraude, el abuso de confianza. Sin embargo, aquí habría que decirle a los ciudadanos que deben tener mucho cuidado que cuando acuden a cualquier tipo de institución o entidad que ofrezca cualquier esquema de préstamo o de crédito a cambio de una garantía o de alguna firma que les pudiera comprometer en el futuro, deben de tener el cuidado de ver que estén debidamente autorizados por la entidad respectiva. La delegada de Profeco Jalisco, Gabriela Vásquez, informó que en lo que va de este 2014, suman 30 quejas contra 12 empresas, una de ellas, Fondo Protegido Especializado, con oficinas en Avenida Chapultepec, número 284, que suma 5 quejas en su contra. Haciéndole un llamado a los consumidores a que sean muy atentos a lo que están leyendo. Es importante que sepan y que tengan muy claro cuánto es el porcentaje por el cual están, vaya, por lo que van a pagar, pero además también el servicio que están contratando y que el día de mañana no se lleven la desagradable sorpresa de que no van a calificar para un crédito y creen que les van a reembolsar el dinero ya pagado. Y bueno, pues no es así porque ellos están contratando de alguna forma un servicio. Entre las empresas gestoras de crédito con mayor número de quejas están Visión Administradores, Worldwide Financial System, Alternativa de Servicios NOVAC, Proyección Integra Fácil, Fondo Protegido Especializado. Este último se ostenta como Coincide Especializado. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros hace las siguientes recomendaciones para evitar que haya más fraudes de este tipo. No se deje engañar por lo que aparenta rapidez para el otorgamiento del crédito. No entregue documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito si no está seguro de que sea una empresa seria. Antes de dar la Comisión por Gastos de Gestoría, asegúrese de la vialidad del crédito. Tome en cuenta que en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de dicha Comisión puede consultar si la empresa que ofrece préstamos están constituidas como instituciones financieras y con ello evitará caer en manos de empresas farodulentas. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Tenga usted mucho cuidado, no vaya usted a caer porque estos son expertos en la tranza y el fraude. Vayamos ahora a conocer las actividades deportivas del momento. Este próximo 19 de octubre se llevará a cabo en las principales calles de la ciudad el 30º Maratón Internacional Guadalajara, donde se espera una cifra de 3.000 inscritos. Comú de Guadalajara promete innovar con respecto a las competencias anteriores, así lo destacó Marcos Esquivel Tavares, director de Comú de Guadalajara. Nos vamos a salir del contexto, tú recuerdas las otras dos que dimos, con edificios emblemáticos de Guadalajara, bueno pues hoy nuevamente será la rotonda, pero bajo un contexto diferente. Esquivel Tavares explicó la modalidad en la que se disputará esta carrera, donde 3.000 participantes son maratonistas al 100%. Algo muy importante que te puedo decir es que los 3.000 corredores son directamente de maratón, algunas organizaciones hablan de 7, 10.000, 5.000, pero a la hora que te das cuenta que hacen 5, 10 y medio maratón y ahí hablan de 10.000, meten 9.500 en las demás categorías y no más 500 de maratón, entonces la federación nos ha felicitado mucho por conservar esta parte que sea solamente maratón. El director de Comú de Guadalajara señaló que este evento es de los mejores del mundo. Vamos a dar nuevamente credibilidad de los eventos de calidad que organiza el Ayuntamiento de Guadalajara, en el cual, bueno, pues tú sabes que el medio maratón fue un boom, realmente rompimos con muchísimas expectativas de mucha gente, realmente comentarios son muy buenos que no le pedimos nada a un nivel internacional. Las inscripciones están abiertas directamente en las oficinas del Comú de Guadalajara, en Nevado de Toluca, número 100, Colonia Independencia, o a través de internet en www.márcate.com. Con imágenes de Carlos García Muziño, Luis Miguel Ruiz, C7 Deportes. Con un costo de 8 millones 800 mil pesos, la alberca y fosa del CODE Alcalde está lista para su uso. Con mejoras en el sistema de filtrado, un piso nuevo antiderrapante que sustituye al de ULE, acondicionamientos en instalación eléctrica y un ahorro económico del 40% con la instalación de 36 bombas de calor que sustituyeron a las calderas, informó el coordinador de infraestructura del CODE, José María Goya. Prácticamente ya esta rehabilitación ha sido concluida. Es una rehabilitación que ha consistido principalmente en la mejora en los sistemas de calefacción. Aunque la rehabilitación de la alberca olímpica está concluida, deben hacerse mejoras en la estructura del domo, así como en la semiolímpica y sus pisos. Hoy Acarmona aseguró que no hay riesgo de que el techo caiga. Sin embargo, consideró que es mejor dejar lista la obra y no hacer reparaciones una vez abiertas las instalaciones al público y atletas. Afortunadamente nos comentan que sí, ya nos informaron mediante dictamen que sí es seguro que no habría riesgo de colapso de la estructura, pero que sí es muy importante llevar a cabo las rehabilitaciones a la brevedad posible. El coordinador de infraestructura, José María Goya, estimó que habrá un lapso de dos meses y medio para la entrega de la obra y apertura. Agregó que a la fosa de clavado solo le falta terminar un proceso de filtrado de agua para reactivarla. Para la segunda etapa de remodelaciones, el director del CODE André Marx Miranda consiguió un recurso aproximado a los 4 millones de pesos. Con imágenes de Carlos García, Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. Los racquetbolistas Álvaro Beltrán y Daniel de la Rosa aseguraron el oro para México en el Festival Panamericano de Racquetbol, en el Polideportivo de Revolución, tras superar la ronda de semifinales y sellar un encuentro mexicano en la final. Álvaro Beltrán se midió con el estadounidense Jake Bedrenbeck, en partidos de tres sets, en el cual el Azteca se impuso con parciales de 15 a 14, 11 a 15 y 11 a 19 para llevarse el triunfo. Daniel de la Rosa venció también al norteamericano David Horn, con marcador de 15 a 11 y 15 a 6. La mexicana Sofía Rascón tuvo una participación en la semifinal femenil, en la que cayó ante la argentina María José Vargas con resultado de 10 a 15 y 2 a 15. Las finales se llevarán a cabo este viernes a partir de las 11 horas con la final femenil, seguido de la final varonil a las 12. La entrada es gratuita para todo el público en general. Así está el Polideportivo Revolución para presenciar esta competencia internacional. Con información de Carlos Reynoso, C7 Deportes. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención, lo espero mañana en punto de las 20, 30 horas, aquí en C7 Noticias de Verdad, en la radio, en la DECA, en las 12.50 a las 7 de la mañana, lo espero también. Soy Alfonso Javier Márquez, que descanse, buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!